¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rayadas! Nuestra jugadora número 9 de Ciremon Cibáez con su pasión y entrega logró convertirse en la goleadora de la apertura 2018. Así que te dejo la serie de goles con los que nos hizo vibrar Mons Cibáez. Fueron 13 anotaciones las que hicieron que Ciremon Cibáez se convirtiera en la campeona de goleo de la apertura 2018. Cinco goles anotados al equipo de Tigres Femenil, tres a Chivas, dos a Gallos, uno a Necaxa, uno a Monarcas y uno a Santos Femenil. ¡Felicidades, Mons Cibáez! Este sábado los rayados se enfrentan al Atlas como parte del cierre de la apertura 2018. Y si aún no has comprado tus boletos, todavía lo puedes hacer en taquillas del estadio. Recuerda, hay que cerrar este torneo con toda la pasión en la tribuna. Te invito a gritarlo, a compartirlo y a vivirlo en nuestra casa. ¡Te esperamos! Esta semana inició la sexta edición de la Copa Rayados Internacional AT&T. 121 de nuestros jugadores de fuerzas básicas se enfrentan en la competencia internacional contra equipos de Estados Unidos y Europa. Recuerda que hoy te esperamos en casa para que las rayadas sientan nuestro apoyo juntos con el orgullo de ser rayados. ¡Gracias!